Doy gracias al Eterno por tu vida, por tu salud, por tus hijas, por tu matrimonio. Doy gracias por tu casa, tu casa, vuestra casa, vuestra vida, vuestro matrimonio en bendición. Vuestras hijas caminando, creciendo, desarrollándose en completa bendición. Recuerda, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Yeshua, lo recibimos. Creo en los milagros, creo en el poder del Señor, creo en la manifestación de su amor para ustedes. Bendecida, bendecida, doy gracias porque tú y tus hermanas son sobrenaturalmente bendecidas. Tus sobrinos bendecidos, tu papá, tu mamá en bendición, tu hermano bendecido. Toda tu familia en continuo gozo y paz. La paz de Yeshua, nuestro Mesías, en tu vida y en la vida de tu esposo. Nunca olvides, lo que es imposible para los hombres, es completamente posible para ti. Bendecida, bendecida.